acepta sin leer. Ahora, estos sitios, estas redes sociales pueden estar sujetas tanto a legislación nacional como internacional. Revisemos algunos casos. Por ejemplo, ¿qué efectividad tendrá que yo le dé clic en una casilla de acepto los términos o qué tanta falta de efectividad puede tener? El Código Civil establece que los contratos que se celebren por medios electrónicos, ópticos, magnéticos, etcétera, son perfectamente válidos en cuanto a su consentimiento. Esto lo encontramos en este par de artículos, 1803 y 1805 del Código Civil. En otras palabras, el Código Civil nos dice, si tú celebras un contrato vía electrónica, el consentimiento, es decir, como si fuera la firma, digamos, de un contrato común y corriente en medios físicos, lo puedes manifestar siempre y cuando sea de forma inequívoca la identificación entre las partes que celebran ese contrato. En este caso, bueno, pues en muchos medios lo que nos piden es que demos de alta un correo electrónico, nos envían un correo electrónico de confirmación, ven que efectivamente somos quien decimos ser y después de eso se activa nuestra cuenta una vez que hayamos dado que aceptamos los términos y condiciones. Si tienen alguna duda, me gustaría también que fueran levantando la mano para hacerlo un poquito más dinámico y que no nada más su servidor esté hablando. Entonces, si tienen una duda, adelante. Sí. ¿El Código Civil no cambia de estado a estado? Sí. El Código Civil cambia de estado a estado. Es bueno que lo menciones, te lo agradezco. Y el Código Civil al que me estoy refiriendo es el Código Civil Federal. ¿Sí? Evidentemente puede haber alguna disposición diferente en alguno de los códigos civiles de los estados, pero digamos que el marco federal, que es el que de alguna manera justamente por estar consciente que tenemos gente de toda la república, es el que estoy tocando, el marco federal. ¿Sí? Les decía entonces, si nosotros podemos identificar perfectamente a ambas partes, tanto a quien va a prestar el servicio como a quien lo va a utilizar, podemos entonces estar celebrando un contrato con todas las de la ley, como diríamos, y con todo el peso jurídico necesario conforme a lo que establece el Código Civil. Obviamente no nada más son servicios los que contratamos o los que usamos a través de Internet. También podemos realizar algún tipo de operación comercial. De hecho, creo que lo que más ha detonado o lo que más detonó en un momento dado la popularización de Internet fue justamente la celebración de actividades comerciales a través de ella, no actividades bancarias, etc. Entonces, el Código de Comercio también regula todo lo que hacemos a través de medios electrónicos. Aquí hay algo importante. Les comentaba yo al principio de la plática que de repente podemos pensar que lo que hacemos en línea no está regulado, que no hay ningún tipo de ordenamiento que nos regule. La realidad de las cosas es que nuestra conducta está mucho más regulada de lo que nosotros pensamos. ¿Por qué? Porque la ley es tecnológicamente neutral. ¿A qué me refiero con esto? La ley no discrimina entre que tú lleves a cabo una conducta en medios físicos o en medios digitales. Si tú cometes un fraude falsificando una firma en un cheque, es lo mismo que si cometes un fraude a través de un site que haga phishing, tomes los datos del cuentamiento, del tarjetamiento y los utilices después de forma no autorizada en algún sitio para comprar algo. Entonces, ese es un punto que puede ser muy relevante para poder identificar si estamos frente a una rayita que divida la legalidad de la ilegalidad. Ahora, si bien es cierto que esta es una regla general, es decir, la ley es tecnológicamente neutral y prácticamente todo lo que hagamos está ya regulado por cualquiera de las legislaciones, también es cierto que, como les estoy comentando, hay algunas disposiciones en particular que refuerzan la regulación para medios digitales. ¿Por qué? Porque evidentemente no es posible aplicar al 100% lo que establece la legislación para los medios analógicos como para los medios digitales. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, sobre todo en materia de derecho a autor. Entonces, el Código de Comercio, les decía yo, que regula toda esta actividad comercial, todas las transacciones y prácticamente las regulaciones las vamos a encontrar en los artículos 96 a 114 del Código de Comercio. El Código de Comercio igualmente es una ley con carácter federal y, bueno, pues obviamente tiene aplicación en toda la República. Aquí vamos a ver cómo el Código de Comercio introduce conceptos como el de firma electrónica, como el de certificados, como el de intermediarios, etcétera. Entonces, vamos a ver cómo ya también se empieza a desarrollar un nuevo concepto, entre comillas, obviamente, pero bueno, para los abogados que vamos muy lentos en este rollo de la tecnología, pues es novedoso el hablar de firma electrónica. Hay algunos esfuerzos incluso también ya a nivel judicial en los que se está buscando que los juicios se puedan llevar a cabo en línea. Es decir, que ya no tenga que ir el litigante directamente al juzgado, sino que todas las promociones de trámite, etcétera, se puedan llevar a cabo mediante medios electrónicos. ¿Cómo se logra esto? Bueno, pues primero dándole firma electrónica avanzada a los funcionarios, que son los responsables de emitir las resoluciones, y por otro lado, dándole también peso a la firma electrónica avanzada de los litigantes, que es la misma firma que se utiliza para las declaraciones de impuestos. Entonces, bueno, pues obviamente para el gobierno funciona muy bien, porque entonces obligó al litigante a declarar impuestos para que pueda él llevar a cabo este trámite en línea y que no tengan que estar yendo a juzgados físicamente, ¿no? Otro aspecto importante, o otra regulación muy importante, sobre todo por lo reciente de la misma, es la Ley Federal para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. Aquí lo puse en cortito, Ley de Datos Personales, para que lo puedan recordar fácilmente. Pero bueno, esta ley se expide hace un año exactamente, el 10 de julio del año pasado, se expide esta Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. ¿Qué es lo que hace esta ley? Bueno, pues lo que hace esta ley es venir a regular algo que antes se manejaba con lo que conocemos como autorregulación. La autorregulación, desde mi punto de vista, es el espacio en donde el particular le dice al Estado, no te metas porque aquí todos estamos contentos y con las reglas que nosotros ponemos podemos convivir. Esto de repente puede ser bueno, de repente puede no ser tan bueno. ¿Por qué? Porque si tenemos algo que es muy común en México, como grandes monopolios, pues esta autorregulación significa que prácticamente yo valiéndome mi monopolio, pongo mis propias reglas y al que le guste jugar en mi cancha que juegue y el que no le guste, pues igual no tiene opción porque soy el único prestador del servicio. Entonces, de repente la autorregulación puede no ser tan buena como pareciera. ¿Qué era lo que sucedía antes con los datos personales? Nosotros alimentábamos datos personales en diferentes medios, desde páginas de Internet, podía ser incluso formularios llenados a mano. Ustedes digan cuál es el medio en el que podían haber llenado sus datos personales. Y bueno, no es raro que de repente esas bases de datos se filtren. Digo, lo vimos con el Renault, lo vimos con el Renave, lo vimos con cuántos registros que se han implementado. Y bueno, si bien esta ley no aplica exactamente a estos registros que son públicos, que son operados por el gobierno, de alguna manera sí se trató de aprender un poco sobre estas experiencias, sobre estas malas experiencias, para decirle a los particulares, bueno, si tú estás recabando datos personales y los vas a utilizar, tienes que cumplir cuando menos con estas condiciones. Tú tenías una pregunta. A ver, aquí está el micrófono para que todo el mundo escuche. Esta regulación aplica hacia servicios de otros países. Por ejemplo, no sé, un nuevo servicio de música que tienes que registrar tus datos, y es gratuito, pero es gratuito porque tus datos los van a utilizar con fines de publicidad. Pero no tiene oficinas en el país, en México, tal servicio. Pero puedes tú accesar al servicio sin ningún problema. ¿Es válida esa ley? Sí, el asunto de la jurisdicción en Internet puede ser problemático. La regla general dice que la conducta se sanciona o se regula por la ley vigente en el lugar en donde se realiza. Sin embargo, como lo vamos a ver un poquito más adelante, tú puedes someterte a jurisdicciones extranjeras en función del contrato de servicios que estés firmando con el proveedor. Entonces, dependiendo de esos términos de uso que tú estés aceptando, puede ser que la ley la hagas o no efectiva. Ahora, al ser una ley de carácter público e irrenunciable, sí podría ser un momento dado exigirle al proveedor de servicios en el extranjero que aplique, obviamente a través de todo un procedimiento que tienes que seguir para pedirle al juez de la localidad donde está el prestador de servicios extranjeros, etcétera, pedirle que haga efectivas las disposiciones de la legislación mexicana. Entonces, sí puede ser o puede resultar aplicable la ley, aunque el camino para hacerla efectivamente aplicable no necesariamente va a ser ni corto ni fácil. Entonces, bueno, les decía yo, esta ley de protección de datos personales en protección de particulares establece reglas muy claras y nos dice, tú puedes recabar datos personales, puedes utilizarlos prácticamente para los fines que tú quieras, siempre y cuando cumplas con algunas condiciones. Número uno, que el usuario al que le pertenecen esos datos te dé su autorización para hacer lo que tú le dices que vas a hacer con esos datos. Es decir, puedes utilizar los datos siempre y cuando le digas, ¿qué es lo que vas a recabar? ¿Cuáles son esos datos que vas a recabar? ¿Y con qué fin? Esas son las dos condiciones que te pone la ley federal de datos personales para poder utilizar de forma legal los datos que tú estás recabando. Hay un tercer requisito. Este tercer requisito es que le hayas dado a conocer a la persona titular de esos datos el aviso de privacidad que regula la relación entre ambas partes. Este aviso de privacidad debe de contener a su vez varios puntos. Entre ellos, ¿quién es el responsable de tratar estos datos personales? No nada más, digamos, como el sitio virtual que está recabando estos datos o no nada más, digamos, el nombre comercial de la empresa que está recabando los datos. Hay que poner con toda certeza el nombre o razón social de la persona que está encargada de dar este tratamiento de los datos, poner su dirección física y obviamente poder varios medios de contacto para que los usuarios puedan justamente establecer algún tipo de comunicación con el responsable de tratar estos datos personales. Tiene que cumplir también con mecanismos que permitan el ejercicio de estos derechos conocidos coloquialmente como derechos ARCO. ¿Qué quiere decir esto? Y miren nada más qué efectazo le puse a mi presentación. ¿Qué quiere decir acceso, rectificación, cancelación y oposición? Entonces, si los aprendemos así con ese acrónimo de ARCO es como mucho más sencillo de recordarlos, pero son cuatro derechos que tenemos todos los titulares de datos personales y que podemos hacer exigibles ante cualquier persona que esté recabando y dando tratamiento a nuestros datos personales. Entonces, acceso, nos tienen que dar un mecanismo para que nosotros podamos acceder a la base de datos en donde se encuentran nuestros datos personales. En otras palabras, si nosotros nos registramos en un servicio, bueno, pues de repente podemos tener nuestro perfil. Entonces, en el perfil podemos actualizar la información de nuestro correo electrónico, de nuestro teléfono, de nuestra dirección física, nuestro cumpleaños, etcétera. Ahora sí. ¿Tienen el micrófono? Para allá, por fa. Un ejemplo más del esfuerzo colaborativo. ¿Ya se escucha? ¿Qué pasa cuando una compañía, por ejemplo, como Google, que su base de datos está más bien fabricada a partir de conductas del usuario, como de acciones? Por ejemplo, ellos lo que hacen es medir los clics y sacar inferencias respecto a por qué lo hiciste. Llevan un registro de todos los sitios en los que estás. Y todo eso es información personal que conforma una base de datos que utilizan con fines comerciales. Pero no hay, digamos, un acuerdo explícito en el sentido en el que tú les entregas consciente y deliberadamente la información personal. ¿Qué pasa con eso? Ok. Esta pregunta es buena porque nos ayuda a delimitar cuál es la información que considera la ley como dato personal. La ley considera como dato personal cualquier dato de una persona que sea identificada o identificable. En otras palabras, cualquier dato que pueda identificarte a ti como persona física. ¿Sí? Tus hábitos de navegación no necesariamente te identifican como persona. ¿Sí? O sea, sí puede haber una manera en la que, mediante tu IP, ligado a tu nombre de usuario, etc., pueda ser posible identificarte. Pero no es necesariamente cierto. Entonces, Google, evidentemente, hace toda una labor, justamente como tú dices, de analizar hábitos de navegación, cuáles son los sitios que frecuentas, cuáles son las búsquedas que realizas, etc. Si tú no estás logueado con tu cuenta de Gmail o de algún otro servicio de Google, no hay manera de ligar esa información a tu persona. Si estás logueado, entonces sí es obviamente mucho más fácil tener perfectamente identificada toda esa información. Como buen usuario de Internet que soy, no conozco los términos de uso de Google. ¿Sí? Pero sería interesante analizar justamente qué ha hecho Google para actualizar su política de privacidad, de tratamiento de datos personales. Y en función de eso, ver qué le estamos autorizando a Google para utilizar y para poder, en un momento dado, vendérselo a otras personas. Ahora, la ley prevé varias medidas para no entorpecer en exceso el comercio de este tipo de datos personales. Te dice la ley que si tú cuentas con la autorización del usuario, puedes prácticamente hacer lo que tú quieras. ¿No? Y aquí hay otro dato importante. La ley hace una distinción entre los datos personales y los datos sensibles. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, aparte de la naturaleza del dato, por ejemplo, un dato personal sensible puede ser la afiliación política, el estado de salud actual o futuro, la preferencia sexual, la creencia religiosa. Todos esos son considerados datos sensibles. Datos personales pueden ser tu nombre, tu teléfono, tu dirección, tu dirección de correo electrónico, etc. ¿No? La ley te dice que si tú quieres utilizar datos personales, necesitas la autorización del usuario. ¿Cómo se da esta autorización o cómo se puede dar? Bueno, puede ser de varias formas. Puede ser de forma expresa, es decir, que le pongas clic en una casilla y que con eso de esto, aceptación de la política de privacidad de quien va a tratar tus datos. O puede ser tácita. ¿A qué se refiere a la ley con tácita? A que no necesariamente tienes que darle clic a una casilla para manifestar ese consentimiento, sino que con el simple hecho de que no manifiestes oposición al aviso de privacidad y se demuestre que lo tuviste razonablemente a tu alcance o que pudo haber sido de tu conocimiento, con eso el proveedor de servicios está amparado para poder utilizar tus datos personales. La diferencia con los datos sensibles es que en el caso de datos sensibles sí necesitas autorización por escrito. Entonces, imagínate tú el caso de un hospital o de una clínica en la que te piden tu tipo de sangre, si tienes alergias, etc. Tienes que firmar ese formato para que conforme a la ley de datos personales ellos puedan utilizar esos datos. Hay una excepción, obviamente. Si llegas medio muerto, pues no puedes firmar. Entonces, la ley dice que si se trata de un caso en el que dependa de ello tu vida, pueden utilizar esos datos que son sensibles, ¿no? Aún y cuando no de esta autorización expresa. Perdón, no escucho bien. ¿Facebook qué? Ahí va, ahí va. Facebook utiliza la información personal como mecanismo para que funcione su plataforma de anuncios. Y cualquier persona que entre a la plataforma de anuncios puede utilizar toda la base de datos de Facebook. Entonces, no solo la usan ellos, sino que la usan los usuarios. Y, bueno, la verdad no sé si haya un consentimiento al respecto de esa información. ¿Y les explica la casilla de acepto términos de condiciones? Sí. ¿Hay consentimiento? ¿Hay consentimiento? O sea, si en un momento dado... A eso se refieren estos derechos ARCO. Acceso, rectificación, cancelación y oposición. Si en un momento dado tú decides que ya no quieres seguir colaborando con Facebook en engrosarle su base de datos, en que ellos puedan hacer sus estudios de mercado, en que puedan comerciar con tu información. Para eso están justamente estos derechos. Acceso, para que puedas ver qué datos tienen de ti. Rectificación, para que puedas decir este dato no es correcto, lo rectifico. Cancelación, para que le digas oye, ¿sabes qué? Ya no quiero estar en tu base de datos. Y oposición, para que si lo hicieron sin tu consentimiento puedas tú en un momento dado o pon...